todo va a pasar por un escáner de rayos rayos x y luego ustedes van a pasar por un detector de metales cuando todo de bien ahí serán bienvenidos a la casa de la reina yo ahí los dejo no voy a visitar el castillo con ustedes entonces una vez que pasan el castillo de la reina visitan para tener una audioguía busquen la audioguía en español la audioguía van a ver es muy fácil de utilizar y cuando terminen yo los voy a estar esperando en el bus aquí con el nuestro capital a qué hora los voy a estar esperando no se preocupen les voy a dar indicaciones claras de cómo volver al bus yo siempre tengo dos horarios un horario será el de encuentro el otro bien de salida el horario encuentro es 11 30 11 30 el horario salida será 11 40 esto quiere decir que si llegan 11 y 35 voy a estar muy feliz 11 y 37 voy a estar tan contento 11 40 ya voy a estar lejos a a a a a a a a Por cierto, yo me voy a estar aquí. Ok, gracias. Vamos a entrar en el barrio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.